Los Super Globoprotters El Vaquero Fantasma Un hermoso día en el desierto Encontramos a nuestros héroes Camino a otra emocionante aventura Jimmy fue muy amable En invitarnos a vacacionar en su rancho Amigos Y mientras descansamos Curly puede practicar sus ejercicios Así es, en efecto Y qué mejor lugar para practicar Que el antiguo viejo oeste ¿Qué fue eso? Amigos ¿Quién era ese? Este caballo se está empezando a poner nervioso Los gritos de ese maniático Asustaron al jamelgo Oigan amigos No puedo detenerlo ¿Y por qué no tratas de aplicar el freno, Nate? Ah, creí que estaba de adorno Ese vaquero loco nos ha dado un buen susto Me gustaría encontrármelo algún día A mí también Lo haría mil pedazos Pueden creerlo ¿Cómo? Le podría ganar a las vencidas, tal vez Con el dedo veñique Siéntate Siéntate Podemos seguir Levántate tú Vaya que agradable es volver a ver Los Globetrotters Eh, pero creo que escogieron un mal momento Para visitar el valle del sepulcro Han habido seis robos a diligencias Cuatro asaltos al banco Y cinco ranchos han sido incendiados Aparte de todo eso ¿Han tenido algún problema serio? ¿Han averiguado quién es el culpable? Claro que sí Es el vaquero fantasma ¿El vaquero fantasma? Reclama este valle como de su propiedad Y no habrá paz hasta que nos hayamos ido todos ¿Ese es el lunático que pasa cabalgando Y lanzando gritos como este? ¡Yahú! Ese es ¿Ustedes lo conocen? No, pero nos rebasa 120 kilómetros por hora En un tramo del desierto con límite de 90 Bien, ya lo saben todo Ahora siéntanse como en casa Mientras les preparo una rica barbacoa para la cena ¡Me gusta! ¡Vaya! Vaya, este parece ser un caso para los superhéroes del viejo oeste Espera un momento, Carly No debemos precipitarnos Recuerda que estamos de vacaciones Oga, oga Atención Oh, he aquí nuestro vigía Será mejor que conteste su llamada Adelante, super balón Aquí Nate Atención, Globetrotter Cuídense Repito, cuídense El vaquero fantasma no es humano Es un zombi manejado a control remoto ¿Zombi dijo? Esos son peligrosos Tu misión es desactivar al vaquero fantasma Y salvar a la gente del valle del sepulcro Oye, espera ¿Quién opera el control del vaquero fantasma? Olvidé decirles El control es operado por... ¡Golololol! Así que cuídense Buena suerte Globetrotter Cambio y muera ¡Ey! No pude escuchar ¡Es el vaquero fantasma! ¡Miren lo que hace! Tiene una antoncha y parece que va a prender fuego al granero. ¿Dónde está mi capataz? ¡Ven, wey! ¡Es el vaquero fantasma que trata de incendiar el granero! ¡Corre y ahuyéntalo! ¡Anda! Sí, señorita Ginny. ¡Debemos apagar ese fuego de inmediato! ¿Y bien, Luke? Enseguida, hermanos. ¡Casilleros, aparezcan! ¡Dense prisa! ¡Ese villano está incendiando el rancho, amigos! ¡Adelante, adelante, Glob Trotter! ¡Bien, vamos! ¡Glob Trotter, superhéroes! ¡Ajaremos el fuego de inmediato! ¡Luke, consigue los cubos! ¡Kerly, tú los llenas! ¡Gis, tú formas la brigada de cubos! ¡Twiggy, tú apagas el fuego! ¡Y yo proveeré el agua! ¡Vamos! ¡Ah, cubos a granel de su servidor! ¡Así es, Luke! ¡Pásalos a la superesfera! ¡No desperdicies el agua, cabeza de balón! ¡Ponla en el cubo! ¡Vamos, amigo! ¡Un buen múltiple tiene que multiplicarse! ¡Y el hombre Spaghetti puede tirarte hasta las llamas! ¡Mira eso, Fenway! ¡Con qué habilidades están apagando el fuego estos chicos! ¡Claro que sí! ¡Ellos son un ejército de cinco hombres! ¡Bien, hemos terminado! ¡El fuego se apagó! ¡Gracias, Glob Trotters, por salvar el granero! ¡Ahora entren y les serviré una deliciosa cena! ¡Me preocupa que esto sea solo el principio de las fechorías del vaquero fantasma! Y si no nos deshacemos de él, tendremos que mudarnos de aquí ¿Tiene alguna idea de dónde pueda estar su escondite? Podría ocultarse en el pueblo fantasma, en otro lado de la Colina Negra No se preocupe, Ginny, echaremos un vistazo para ver qué encontramos Yo preferiría buscar en otro lugar Un pueblo fantasma sería el sitio ideal para un forajido, así que adelante No me gusta ver a esos Glob Trotters metiendo la nariz por aquí ¡Rápido, dentro de la paja! ¡Oh, pies planos! Esperemos a que los caballos coman un poco de esta paja No había nada que yo pudiera hacer, jefe No sabía que la señorita Ginny los había invitado a venir al rancho Pues si llego a encontrarme a esos bobos, los voy a hacer trizas O dejaré de llamarme malacara Si averigüen lo que está pasando, podrían arruinar nuestros planes No hay forma de que lo averigüen, jefe Nosotros somos los únicos que sabemos de los pozos de vapor Tienes razón Y tan pronto nos deshagamos de la señorita Ginny, todo eso será mío ¡Ay, mi piecito! ¡Huyamos en mí! ¡Ahí están! ¡Tras ellos, broncos! ¡Síguenme! ¡Por aquí, amigos! ¡Oh, pie planos! Si están ahí dentro, los tengo acorralados Yo sé cómo salir de aquí inmediatamente ¿Cómo? Dilo ya Por la barra Vengan, les enseñaré ¡Allá vamos! ¡A parro de cerveza! ¡Oigan! ¡Regresen! Tal vez entraron en la vieja herrería No lo sé, jefe Está bastante oscuro Acállense Vienen para acá Será mejor que nos ocultemos, hermanos Muy bien, Globtrotters Voy a entrar por ustedes No tengan miedo, hermanos El montón y lo pedidos No va a pasar de nada ¿Por dónde huyeron? No los veo, jefe Espere Mire aquí Como ranitas en el fondo del arroyo ¡Salgan! ¡Y huyamos de aquí! ¡Vuelvan! Vaya, aquí viene de nuevo Todo mundo a ocultarse dentro de la tienda Y sin hacer ruido ¡Vamos! Lo que tú digas Cierra la puerta, Kerlin Enseguida ¡Oigan! La puerta se atrancó ¡Ey, amigos! ¿Quiénes son esos? Vaqueros fantasmas Son... Son como robots Así es Y creo que son accionados A base de vapor El vapor significa energía Que debe provenir de pozos termales ¡Eso es! ¡Los pozos termales! Esa es la razón por la que quieren apoderarse Del valle del sepulcro Con la ayuda de cuatro vaqueros fantasmas Bien, pueden salirse con la suya Te equivocas, Globetrotter Cinco vaqueros El otro está provocando una estampida Que por coincidencia Viene hacia acá Vengan, robots Tenemos trabajo Aseguren bien esa puerta Dijo que una estampida viene hacia acá Así es, escuchen La última vez que vimos a los Globetrotters Estaban encerrados en una tienda Del viejo pueblo fantasma Mientras una tremenda estampida Se dirige al lugar donde se encuentran Poniendo en peligro su existencia Es preciso que salgamos de aquí Sí, pero no puedo abrir esta puerta También esta está cerrada Alguien tiene que hacer algo Estoy muy joven para morir sin haber amado Haz algo, no tenemos salida Oh, en un momento Los casilleros estarán listos ¡Adelante, adelante, Globetrotters! ¡Globetrotters, superhéroes, ataque! Mientras tanto En el rancho de Ginny Traté de prevenirlo, señorita Ginny Pero ya era demasiado tarde Fueron horriblemente pisoteados Por una estampida Sin la ayuda de los Globetrotters Me temo que no hay más remedio Que salir de este lugar Joga, joga, urgente Yo contestaré Te escuchamos, Super Balón Atención Es necesario que regresen Al rancho de inmediato La señorita Ginny Está a punto de entregar su propiedad Cambio y fuera No si podemos evitarlo Muy bien ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos, Globetrotters! Ahora solo firme aquí, señorita Ginny Y podrá salir del valle Sin contratiempos Ya no tendrá que preocuparse Por lo que le suceda A este miserable rancho Creo que no tengo otra alternativa ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Los Globetrotters! Corrección, Ginny Los Super Globetrotters Y ese tipo trató de liquidarnos Caballeros, creo que están en un error Yo solo le estaba diciendo A la señorita Ginny Sujételo, hermanos Mientras yo le explico A la señorita Ginny Bueno, porque yo no entiendo nada Parece que ahí está de nuevo Si usted no entiende, señorita Ginny Tal vez yo pueda explicarle Pero si yo iba a hacerlo Olvídalo Como le iba diciendo Fenwick y yo Hemos descubierto pozos de vapor subterráneos En su rancho Y queremos explotarlos Eso es lo que quería decirle, Ginny Descubrimos sus planes Necesito el vapor para mis vaqueros Demuéstrales, número tres ¡Oh! Es vapor caliente Estos vaqueros están bien entrenados Para trabajar Y lo mejor de todo No hay que darles de comer Pero ustedes saben Que no pueden tener esos pozos Sin la aprobación De la señorita Ginny Y mientras nosotros Podamos protegerla No lo van a lograr Los superpoderes citadinos No cuentan en el viejo oeste ¡Oh, oh, oh, oh! Atención Dejen de discutir Con esos vaqueros De open etar ¿Eh? ¿Qué o quién está hablando? Es nuestro vigía ¿Qué nos aconseja, superbalón? Muy sencillo, Gloftroter Arreglen sus diferencias En una competencia Con estos vaqueros En el rodeo del sábado ¿Dijiste rodeo, superbalón? Afirmativo Los Gloftrotters Pueden ganar en buena vez Si es que esas máquinas No tienen miedo de competir Diez cuatro ¿Miedo? Esa cosa debe estar loca Suelten a Fenwick Y prepárense a ser aplastados El sábado Muy bien Solo nos queda una cosa por hacer ¿Y qué cosa es? Simplemente Tratar de convertirnos En vaqueros al vapor Damas y caballeros Tener ciclo Con las más grandes estrellas Del oeste Presentamos a los fantásticos Gloftrotters Contra los vaqueros De Malacana Y ahora en la arena El primer evento Está a punto de comenzar Bien amigos Es nuestro deber Acabar con estos tipos Y no queremos Que la señorita Ginny Pierda su rancho La primera competencia Será Lazar por equipos Ahora recuerden Nuestras reglas Engañar Burlar Y hacer trampas Seis segundos Para los vaqueros Fantasmas Y ahora es el turno De los Gloftrotters No se pongan nerviosos ¿Nerviosos? No, ¿por qué? Si todo lo que tenemos que hacer Es lanzar un toro De 500 kilos Oh, lo sentimos Nada para los Gloftrotters Y el próximo evento Será Amansar broncos El número uno De los vaqueros fantasmas Será el primer participante Ese bobo Pudo haberse Atornillado Al bronco Vaya que paseo Eso no es nada Solo espera ver Lo que Lou Tiene preparado Ahora Los Gloftrotters Lou bomba Sobre el fuego Eso es Ni siquiera se mueve Su cabeza Lo hizo mejor Que el vaquero fantasma 98 puntos Los Gloftrotters Ganan esta competencia Fantástico, Lou Has triunfado ¿Cómo mantuviste La cabeza inmóvil? Ah, muy sencillo Lo hice con un giroscopio Eso es como darle a mala cara A una sopa de su propio chocolate ¿No les parece? Ya basta Como sus trucos son tan sucios Como los míos Sugiero que arreglemos esto De otra manera De acuerdo Pero ¿Qué sugieres que hagamos? Debemos tener otra competencia Para ver quién se queda Con los pozos Yo podría sugerir algo Pero no creo que tus robots Puedan vencernos ¿Basquetbol? Con mis chicos No podrán ver ni el balón Eso si jugamos al estilo del oeste Trato hecho Señor Malacara ¿Cuándo empezamos? Tan pronto Como lo arregle Con las autoridades Esos pozos Pronto serán míos Damas y caballeros El día de hoy Les tenemos una sorpresa Un evento final Sin precedente Un partido de basquetbol Que en breves momentos Dará principio Pero miren Lo que se están poniendo Amigos Unas enormes escuelas texanas Me pregunto ¿Para qué las querrán? Y ahora presentamos A los Globetrotters Al centro Ludo En la delantera Mike Frank Y Ricky Sasser Y en la defensa Golden Hill Y por el equipo contrario Tenemos a los maqueros Fantasma Número uno Dos Tres Cuatro Y cinco Deben esperar la señal Cinco Cuatro Tres Dos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lánzame la Kelly! ¡Va! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Vamos a dejar que nos hagan esto De ninguna manera ¡Vamos! ¡Ese juego al estilo del oeste Me tiene harto la voz ¿Qué piensas, Nate? No pienso Espero el campanazo ¡Hurra! Ha transcurrido las primeras Dades de emocionante encuentro ¡Oh! No es grandioso Un corral en vez de vestidores ¡Joga! ¡Joga! ¿Ahora qué? ¡Atención! La desventaja que tienen En este juego Es demasiada Para los simples Globetrotters ¡Oh! ¡Ya lo habíamos notado! Cambien a superpoder Y denle fuego al vapor Pero nosotros somos los buenos Tienen que ganar Ustedes saben por qué ¡Diez, cuatro! ¡Adelante, Lou! ¡Estoy preparado! ¡Alerta a todos! ¡Adelante, adelante! ¡Globetrotters! ¡Globetrotters! ¡Un veredores a triunfar! Y ahora, amigos Continuaremos con la segunda parte De este emocionante partido ¡Yu-hu! ¡Mira, mamá! ¡Son los superhéroes! ¡Globetrotters! ¡Caracoles! Entra a jugar Y demuéstrales Cómo se centra un balón ¡Claro que sí! ¿Ya estás listo? ¡Jamás he estado más listo! ¡Muy bien, múltiple, múltiplícate! ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Tú sabes que eso no se vaya aquí! ¡Yu-hu-hu-hu! ¡Será mejor que te muevas ahí Antes de que te oxides! ¡Perfecto, Luigi! ¡Bravo, Curly! ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Mis jugadores no han tenido oportunidad! ¡Ah, me pregunto si no habrá pozos de petróleo por aquí! He ahí, damas y caballeros, el final de este juego Y como podrán ver en nuestra pizarra Los Globetrotters triunfaron sobre los vaqueros fantasmas Bueno, no todo está perdido Trataré de obtener un buen precio Por estas inútiles cafeteras Nos divertimos mucho, Ginny Pero debemos despedirnos Es verdad Gracias, muchas gracias, Globetrotters Por salvar mi rancho Derrotando a Malacara y sus secuaces robots Una vez en prisión Malacara no volverá a molestar a nadie En el Valle del Sepulcro ¡Hasta la vista! ¡Muy bien, gracias por todo! ¡Adiós! ¡Adiós! No vuelvo a jugar al estilo de la Oeste Al menos eso espero Y menos con tipos como Malacara Controlando a los jugadores Sentí bastante pena por esos pobres vaqueros Durante la celebración del juego, amigos Comprendo muy bien tu simpatía Por esas cafeteras, Curly No sé por qué dices eso, Giz No me simpatizan en nada absolutamente No te molestes, Curly Han sido nuestros únicos adversarios Que no hicieron bromas sobre tu cabeza de balón ¡Muy gracioso! No te molestes, Curly